La C, la Y, la Y, va Ella le va, le busca su lío Ella hizo planes conmigo Al lloverte calofrío Mira cuando estoy contigo Ella se va, se va conmigo Juro que 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 se va, se va conmigo No le importa nada, se va Se va conmigo sin miedo a fallar No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga suba Echa a la mami que yo sé que tú quieres bailar Loco por tocarte porque sé que a ti te va a gustar Echa a la mami que yo sé que tú quieres bailar Ella se luce cuando me ve, ella se luce cuando me ve Lúcida, empezándome la fe y yo la pongo a sudar Ella se pone mal, ella se pone mal Ella me pide y me dice que va Cuando a mí me toca a mí me vuelve loca No le importa nada, se va Se va conmigo sin miedo a fallar Ella no falla No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga suba Yo como pa' hoy se me da Ella conmigo se va, sin preguntarme dijo que sí va Eso fue sin gastar saliva Le voy a enseñar cómo se le da Le voy a quitar toda la soledad Le voy a dejar la noche le va Fue eso una mamá, fue una quiñama Como piraña, le metí caña Le hice mi intoña, con la mente daña Con la vista en paña, con la champaña Ella se va No me falla, no me falla Ella le va, le busca sus líos Ella hizo planes conmigo Al llover te caló frío Mira cuando estoy contigo Ella se va, se va conmigo Juro que 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 se va, se va conmigo No le importa nada, se va Pa' mí en la cámara Se va conmigo sin miedo a fallar En el poche, en el poche No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga suba Yo como pa' ando con mi equipo Rompiendo equipo Eso así Sí, la comida está ready Dile a los nenes que entren a comer, por favor Donkey no, jaco, feral Oye, el río de los toros Blackbell International A.G. Arroyo Hit Music Entrando al juego M.M. no es que tú me Estás buscando que te lastime Tú, ma, 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 tú, ma, ma, ma Tú, ma M.M. no es que tú me M.M. no es que tú me M.M. no es que tú me